La candidata del partido de la Revolución Democrática a diputada local por el Distrito 11, Natalia Juárez, fue víctima de la delincuencia en calles del oriente de la ciudad y señaló que eran las 9.30 de la noche cuando fue asaltada con alto grado de violencia en el cruce de las calles Esteban a la Torre y la 28, lugar donde se encontraba terminando las actividades de la campaña. La impotencia e indignación que se siente cuando te das cuenta que estás sola ante los asaltantes es brutal. Cuando no ves resultados y el 911 te dicta el número de reporte y nada más pasa. Ese es calofriente. ¡Qué poca madre que estemos tan indefensos! Señaló la candidata. Durante el atraco, la también catedrática en la Universidad de Guadalajara fue encerrada en un baño, mientras a otro hombre lo golpearon e insultaron mientras le apuntaban con una pistola. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez